En el caso anterior, las y los diputados del PRD votaremos a favor del presente dictamen para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para erradicar los abusos contra menores y sobre todo para castigar a aquellos que violenten sus derechos, como es el caso del diputado Saúl Huerta. Es cuanto, Presidenta.